Música Bueno pues vamos a ver este paquetito que nos llegó Realmente no se que es esto Si es lo que estoy pensando Este Que viene aquí Que viene, que viene, que viene Unos lentes que encargué de Train o de Temo De Temo Vean esto De verdad que no pienso que llegaran tan rápido Bueno son unos looks Pero vean La calidad Y con este Ausis que traigo el día de hoy Bueno y precisamente les iba a grabar un look del día de hoy Pero vean que bonitos Les voy a mostrar ya todo junto Enseguida les voy a hacer este uno un poquito mejor Pero pues por lo pronto Para que vean los lentes con este outfit Les gusta o no les gusta Vean se ven bonitos Y pues bueno Para muchísimos looks Creo que van a estar perfectos Que van a llegar Que bueno Muy buena calidad Bueno y vamos a abrir este otro paquetito que es de Amazon Y aquí se supone que viene Unos gelecitos que encargué Encargué Son estos Vamos a abrirlos Yo te lo abro con mis uñas Por eso se me maltrata Pero a pesar de eso me duran muchísimo Muchísimo Vean son Pero perfectos Como para probarlos Y pues no Como que no siempre se me terminan Vienen así Y pues sí Este Vienen varios colores Yo creo que aquí arriba Vienen todos los colores que son Vean ahí Tengo ya Unas colecciones Porque pues Para los que no saben Yo pongo Uñas Acrílicas Yelish Entre otras cosas Y bueno pues vienen Estos colores Incluyendo el top coat Y Top con glitter Y top mate Ok Todos estos colores Son 24 Ahí está Por si les interesa Están en Amazon Bueno pues Acaban de llegar paquetitos Pero No quiero abrir este Porque creo que este Es para Mi novio Así que Hasta que llegue el que lo abra Y si es mío Pues que me lo dé ¿Sí? Este Porque son cosas que Él encargó Pero de todas maneras No pues dice a eso Este También me llegó este No se abre yo Este si trae mi nombre Aquí también trae mi nombre Pero es que como le pego Unas cosas a él En Amazon Este Este Oh ya Este Vean Es un Shortito Como el de los últimos looks Pero este Es en color Liso Y en este color No sé Cómo decirles Café No sé Medio café En la cámara Pero acá se ve Como Díganme de qué color Lo ven ustedes Ahí está Ok Y bueno Pues lo vean En los próximos looks Y pues sí Ese Lo encargué De Temu En talla L Porque ven que Vienen Un poquito reducidos Creo yo Así que Así lo encargué Me gustaron Y pues de esos Pueden Los primeros Encarguen Este Es joyería Si quieren Este Ir a A ver joyería Que tengo Y si les interesa Alguna Pues nos ponemos De acuerdo Y les puedo mandar Este Ya muy Especificadamente A la dirección Y todo Más Personalizado Así que Pues sí Voy a ver Lo que me llegó Bueno Que encargué Para Mi tiendita De joyería De plata Y oro Les voy a mostrar Un poquito De lo que me llegó Esta Esta Águila Siete Que está Todo lo west Así que Sí Este Ve Sanjulitas No se alcanza A ver bien Pero bueno Cadenas Aretes Aretitos Pero pues sí Como les digo Si quieren ver Este Están En mi En mi Instagram Para que vayan A ver por allá A ver Cadenas Más grandecito Ok Y pues nada Gracias por ver Este Mini haul Este pues nada más Lo que me llegó Que había encargado Fue el short Que lo estarán viendo En un look Yo creo que mañana Me pongo Este shortcito Para que lo vean Porque está haciendo Muchísima calor Entendió mi cama Hola No Yo Te voy a Tú la acomodaste Ok Gracias Y te va Aquí Pero yo Para mí Se vaya Aquí Ok Gracias Que lo tan perfecto Ay que lo tan perfecto Que lo tan perfecto Te voy a dar un regalo Ven 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 Tiene los ojos Un patito No me Te da Ya Está bien Así es Pero no se te sale ¿Ves? Y no se te tiene que salir ¿No se? Sí Hola Bueno pues me acaba de llegar Este patito No se No se los iba a mostrar Solo los iba a abrir Me llegaron temprano Así que No los había abierto Este Pero quería mostrárselo Ahorita que lo abrí Bueno ya lo abrí Este Quería mostrárselos Y recomendárselos Porque son unos protectores Solares Para niños Entonces los pongo Ahorito Este Estos los Los descubrí Cuando Ahora que estaba En la Escuelita En el prekinder El vac Todavía prekinder Este Y se los encargué Y porque decía Que no Que no dejaba Rastros De el bloqueador O sea Que hay unos que se miran Blancos Muy grasosos Y estos no Por si Este Les interesa Para sus niños Y estos los ocupo Para la escuela Ahorita pues que es verano Pues también Los ocupo mucho Y estos Compré esta vez Dos Y si Como les digo Si se los recomiendo Porque no dejan Rastro de que Traiga bloqueador Este No se le ve manchado Ni nada Ni blanco Así que si Están muy prácticos Este Le cargué dos Pues uno Los quiero traer En la camioneta Que siempre se me Se me olvidan Pero vean Vienen así Y como pueden ver Mira Ahí está No se ve Ni grasoso Si te lo pones bien Y no te puedes No se ve Mancha Si Por si lo quieren Nada más Ustedes encargar Están en Amazon Lo que no me gusta Es que vienen Muy pequeñitos Pero Esto hasta Él se lo puede Este Aplicar Si Nos hablamos de Amazon Yo casi todos En cargo de Amazon Así que Nada más Simple recomendación Y bueno Ya que estamos aquí Voy a abrir Este otro De Amazon ¿Otro para mí? Ay no Bueno Están en unas Bolsitas Paquetitos De Burbujas Que conceden Los niños Es la primera vez Que los encargo No sé como Este ¿Eran dos Para mí? Haga Que tantas ¿Eran dos Para mí? Wow Este Miren así El jaboncito Yo pensé que venía Como una bombita Pero no está Como puro polvito A ver Una bolsita Para la tina Cuando se bañe Este Se supone Que trae 24 Y pues sí Ay huele mucho jabón Este Pues pueden encontrar Huele también Huele también No huele a jabón Este huele A lavanda Este es de lavanda Hay diferentes Sabores De olores Y pues nada Otra recomendación Y verdad Y pues sí Después les digo Si Si le gustan A Jorsito Y todo Otra manera Si le gusta Si le gusta Más cuando La bomba O cuando O cuando es líquido Que él usa Eso Pero pues Esta Otra opción No sé Esperemos Si le gusta Ahorita Vamos Jorsito quiere Estar aquí En el Columpio Pero está Súper caliente Déjame ver Cuánto está Porque está Muy caliente Si Estamos A 101 Así que Si está Bastante Calientito Pero Jorsito No Quiere venir Un rato Lo voy a subir Y lo voy a meter Porque Pues sí Y no está Tanto Porque estuvo Nublado Apenas Ahorita está Medio saliendo El sol Pero Este Todo La semana Estuvo Casi 107 110 Ahora es el día Más Más Este Frío Se supone Pero estamos A 100 No No ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Estás haciendo broma! ¡Mira lo que traje! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¿Apo? ¡Apo! 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 ¡Yus! ¡En inglés, mi compa! ¿No sabías? ¡Mamá! ¡Vuelva! 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 ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ya lo sé! ¡Otro día! ¡Gracias por acompañarnos! ¡El día de hoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vamos Ahí está ¿Listo? Sí Vamos Luego pues ya llegamos a la casa Ni les mostré lo que trajimos Corjito agarró Fresas con Lechera Este Siempre agarra azul pero nunca se lo acaba Así que hoy me dije que no agarrara Que mejor unas fresas se lo acaba Mejor Y yo acá tengo Unos Tostilocos con chetos Nada más me traje el preparado aparte Y las sopitas pues acá Ahí está Y pues otra Raspado de fresa Con lechera Y me llegó Esto que he encargado En Amazon pero ve Viene Viene ahí Viene así Viene así Ni siquiera una bolsa para que tape Que es un pantalón Más una bolsa así Este la etiqueta Y pues Es la talla que le agarré a Corjito Es este Talla 5 O se lo voy a medir Y si no Si veo que le queda muy grande Porque aquel que trae Ese es talla 4 Y como que le queda poquito Flojito Y no quería que le quedara así Le dije no sé como venga Hoy ya se lo voy a medir Y si no le sigo encargando 4 Talla 4 Talla 5 Voy a encargar Talla 4 Porque no quiero que se le vea Pues tan aguado En realidad le voy a encargar 2 Y ya cuando Ya si crece poquito Pues ya va a tener De esto Ya para la escuela Ya es que le estoy encargando Para la escuela Y ese se me hace El color muy bonito Es casi como el que trae Este pero si Este en talla 5 Creo que está grande Se supone que se ajustaba Si aquí estoy para que se ajuste De la cintura Pero pues de abajo No quisiera agarrarle Se lo voy a medir más al ratito Y ya les muestro a ver como le queda Y si no pues le encargo Una talla menos ¿Se te cae? ¿Se te cae? Segunda Ya te haré Vuelta 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 Ven Rápido Vuelta Vuelta Para allá Vuelta Para allá Pues Vean, aquí hay de los pantalones que le agarre a Jorjito Y están al mismo precio que los de Amazon Quiero buscarle más claritos pero no veo Mamá, yo le quiero comprar esa ropa a Jorge Luis Pero ya hay dos que en la pateta y ande Ah, no, esa no, porque ya está, son para bebé, Jorge Yo pensé que era para niños No, es para él Digo, no, no es para él Voy a buscarla porque nada más encontré color en este Y ese es como el que le agarre Aunque ese se ve más delgadito ¿Quieres un babero? ¿A la baba? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Que Jorge quiere una cobija y va a ser una ¿La vas a hacer qué? No, usted Este lo escogió de superhéroes con gris Ese con gris, ok Este es como de vaqueros Vaqueros, vaqueros, no, indios Cuidado con Yeye Y luego pusimos a la Walmart porque necesitaba unas pastillas para la alergia que me agarró Las estoy tomando todos los días porque yo sé que me da la alergia Pero hoy, este, me la tomé igual ahora pero me dio más Pero hoy sí salimos, casi nunca salimos Y me tomé otra cuando llegamos pero no me hizo así que fuimos a agarrar unas Y en esas compritas pues agarramos un chorro de cosas como pudieron ver Este, entre ellas Dice Jorjito Este, agarramos un micro Porque se le volvió a caer la manilla a la que tenemos Con cuidado, sí, no papas Con esas tijeras, no papas, a ver Buenos días Jorjito anda jugando con ese juguete que le agarramos ayer Este bebé, pero yo lo que, yo nada más lo quería Es este Nada más lo quería porque es para la tina ¿Sí? Quítale poquito el miedo al agua que le caiga en la cara Esperemos Él siempre está muy atento a lo que venga Pero de todas maneras, este, pues sí Para que juegue más en la tina Siempre quiere estar como jugando con las burbujas y eso Este Ya ven que el otro día le encargué más burbujas Sabón para el agua Este me gustó, pero trae otra función de que anda corriendo por toda la casa Este Arriba de un carreto Y cantando Eso Este Como les dije, trajimos cobijas Mientras no hablo, él no me habla Mientras estoy hablando, él quiere hablar Ya saben Este, trajimos cobijitas porque Jorge quiere que le haga una doble Este Pero tú no haces burbujas allá afuera Allá afuera no, en el agua Oye, te voy a poner un bote allá afuera para que le hagas agua, ¿ok? Pero tomo Ahorita voy Va a ser cierta agua y va a funcionar, ¿o no? Sí Ahorita voy, ¿ok? Va a ser cierta aquí o aquí No sé Deja que Voy aquí Ok Silencio Compré dos de estas Este porque no No Sabía qué color ponerle a las A las cobijas Jorge dijo Yo traje esta que me gustó Esta Esa sí Ven Y Jorge trajo esta Para que sea para él y para Jorge Ya ven que se está yendo días Allá Donde andan trabajando Este Son dos horas y media, casi tres Este Y si aquí está a cien grados Que esta semana estuvo cien Casi cien diez Ahí ya está a las sesenta 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 De temperatura ¿Eh? Voy a ser la de aquí Voy a hacer así porque si no se va Se va a Descomponer No lo agarres ahí Déjalo solo Este Y él quiere una cobijita Este Este se supone que mide uno Y algo Uno y algo Este Pero está bien Así que La ahorita se la voy a hacer Doble Y voy a hacer también la mía Para tenerla aquí Porque Jorge se llevó cobijas también Para allá Yo creo que se las está prestando Al cuñado No sé Es de las que teníamos aquí No sé cómo es que la blanca Se llevó una blanca Que tenía aquí en la sala Y andan Debajo de la casa Están trabajando Debajo de la casa Este Y no sé cómo esté Esta cobijita Y nada Así que voy a hacer esta Voy a hacer dobles Y pues nada Ahorita nos vemos Oh Los pantalones Este Sí Es la misma medida Que el que le agarre Ya es de cinco años Le queda un poquito largo Yo creo que no sé Los dedos Los cuadrados Este Pero Pues Ni modo No sé si No quiero cortárselos Porque yo sé que les va a dar El estirón muy pronto Este De De Wanguito También pues Le queda yo porque Un dedo Más guango Que el que está ahí El que le puse ayer Este Porque este es de cuatro años O sea Talla cuatro Y estos son talla cinco Así que No sé Vean Los cuadrados Son un poquito similares Pero Me gustan más los escurritos Que los claros Este no es Vaquerito Pero Tiene el Casi el mismo Gruesor Mismo ancho Este También es stretch Y pues Para que tenga Otro Se me hace que tiene un negro Y se me hace que está ya Cuatro Lo voy a buscar Este Y Y Le voy a tratar de buscar uno Más clarito que este Pues para que tenga Diferentes Y pues nada Con sus tenisitos Se ven que estos Esos Tenisitos Que le agarramos Ay no sé ¿Dónde están? Este Están muy bonitos Para que se lleve Estos vaqueritos Tiene muchos cintos Este es uno de ellos Este tiene muchos cintos Este no me gusta Porque tiene la villa Muy grande Pero los otros Están en ella Chiquita Y eso es lo que va a usar Estoy buscándole Camisitas De manga larga Mmm Cuadraditas Este pues así Tipo vaqueritas Para tiempo de frío Este Y ahí Ah también Ayer le agarré Esta Para variarle Esta también Ya son talla Cinco Creo Sí Cinco Le queda A este estilo Se le ven un poquito Grandes Pero como les digo Ya va a dar Otro estilo Ahora que yo entre a la escuela Bueno pero cuando ya haga frío Yo pienso que ya me van a quedar Le agarré esta Venía junto con esta Un Dos Venían juntas Y esta Y creo que ahí también ya Le agarré Ya ven Este Esta otra Y tiene tres Y así Se me hace que arriba Tiene bastantitas De tiempo Yo creo que no se ha puesto Porque Este Le quedaban grandes Así que Pues nada Este Entre otras cosas Ya miraron el El micro También agarramos Un microondas Porque el de nosotros Pues no lo podemos saber Pero vamos a tener que poner En la barreta No Arriba no Porque está muy chiquito Y No se puede poner arriba Tiene que ser abajo Esto es lo que no me gustó Yo no sé si lo voy a poner De este lado O de aquel lado Aquel lado me estorba más Yo creo que va a ser De este lado Pero bueno Sí Este Esto será Muchísimo Y vamos a lo de la alergia Sí Me gusta Sí Vamos a hacer Voy a hacer una cobija Con este Este ¿Pero cómo vas a hacer? Ahorita Ahorita ves cómo lo hago Pues sí En cuanto me la tomé A la hora Ya que andábamos aquí Todavía traía poquita Pero se me quitó Y esto también Me empieza a dar Como síntomas De estos Y nos tomamos uno De estos Rápidamente Y de día Porque de noche Quedamos traumados Como cuando fuimos a Washington Que veníamos Y nos tomamos En vez de De día Nos lo tomamos de noche Ya sabes No podemos tomar de noche Nos quedamos con ese trauma Y Y pues no Da lo mismo Tomarse este Cuando andas enfermo Como que te da sueño De todas maneras Así que Pues sí Ahorita se me olvidó Otra cosa Se las muestro Pero Mientras voy a hacer Estas cosas Para cuando llegue Jorge Porque no sé Si esta semana Se vaya a ir A la otra Y de una vez Así me quito El problema Este Voy a ver Qué hago de comer Para la tarde Ok Ahora todavía he dormido Así que discúlpame Pero bueno